Hola chicos, ¿cómo están? Estoy acá en Royal High y hoy vamos a estar hablando sobre distintos conceptos de San Valentín para la próxima actualización. Recuerden que todos estos conceptos, gente, no están 100% confirmados para que vayan a entrar al juego, sino que son creaciones de la comunidad que tal vez pueden llegar a ingresar en un futuro, en próximos años o tal vez nunca. El primer concepto que les voy a estar mostrando es creado por Bullty y es un set que se llama Conjunto de Legado de Cupido. En mi opinión es un set hermoso, un concepto que me encantaría verlo dentro de Royal High y en pantalla van a estar viendo la imagen de este concepto. En mi opinión se hace muy parecido al Royal Rebel, pero es muy, muy hermoso. Me encantan las ambas versiones que hizo esta persona. Tienen muchísimos detalles, muchos accesorios y me encanta que hayan agregado también a la versión masculina un pantalón, ya que necesitamos más sets con pantalones ya que recién salió el December Spring. Así que en mi opinión este set sería hermoso que salga para Royal High y me pondría muy feliz ver un set como este en la próxima actualización. Pasando por otro set que creo y Fair Place el año pasado, tenemos este set que se llama Conjunto Guerrero del Amor que tiene dos versiones, masculina y femenina. En mi opinión es uno de los sets más detallados que he visto, un concepto hermoso. En mi opinión sería muy lindo que le agreguen a Royal High. Nunca antes hubo un concepto de cupido o de un ángel digamos y literalmente quisiera ver cómo quedan este hermoso concepto con las alas de ángel y con el halo. Tienen demasiados accesorios este concepto, tenemos el torso, la falda, los zapatos o los heels, las slips y también tenemos la espada que realmente hay muy poquitas en Royal High así que sería muy lindo que agreguen esta espada con todo este set que en mi opinión es precioso. Este set en mi opinión es precioso y también sería muy lindo que te suscribas al canal que dejes un buen like, que me sigas en mis redes sociales y que si tienes la chance te puedas hacer miembro del canal. El siguiente concepto gente es creado por Mid y es un concepto para el próximo halo de San Valentín 2022. Este halo en mi opinión es precioso, tiene muchísimos corazones, flores, también tiene perlas y brillos. Aunque también podemos ver que en la zona de atrás tenemos un hermoso Teddy Silla con un lazo precioso. En mi opinión sería muy lindo ver algo así en la fuente de Royal High, así que quién sabe tal vez este halo puede llegar al juego, aunque realmente como ya siempre les digo hay muy poquitas chances de que la mitad de las cosas que muestro acá lleguen al juego, ya que son sólo conceptos. El último rework que les voy a estar mostrando el día de hoy gente, es creado por Salte Shio y está confirmado de que ésta va a venir al juego. Es una falda que yo ya le mostré antes en un anterior vídeo y es el rework de la Magical Enchantress, realmente no sé si va a salir para esta actualización de San Valentín o si saldrá para futuras actualizaciones, pero está totalmente confirmado que este concepto llegará al juego en algún momento. Y ahora sí gente, eso ha sido todo este vídeo del día de hoy, espero que les haya gustado un montón, los invito a suscribirse, a dejarme un buen like, también los invito a seguirme en mis redes, sociales que siempre están en la descripción, unirse a mi grupo de Roblox, a mi servidor de Discord y si tienen la chance de hacerse membros del canal. Ahora sí gente, nos vemos en próximos vídeos, chao!